Es realmente brutal el ataque que sufrió este hombre de 29 años que vive aquí en Carlos Paz, que trabaja como taxista y que estaba realizando sencillamente su trabajo cuando recibió este ataque, ni más ni menos que con una navaja en distintas partes de su cuerpo, y se van a impresionar cuando lo vean que está aquí con nosotros. Le agradecemos antes que nada la posibilidad de poder hablar con él. Esto fue el martes, comentanos qué fue lo que sucedió esa madrugada. Gracias Francisco. Fue el martes a la madrugada, aproximadamente una de la mañana, una y media. A mí me abordan en Carlos Paz, frente a la casilla de turismo, en la entrada, sobre San Martín. Me llevan a la localidad de Villa Santa Cruz del Lago. Aparentemente querían ir a hablar con una persona. Bueno, se bajan a una casa, y cuando el hombre vuelve, automáticamente, sin mediar palabra, me dijo, esto se arregla así, y ahí empezaron los ataques. Yo traté de defenderme, y bueno, resultaron todas las heridas que tengo. ¿Habías a todo esto cobrado el viaje? ¿Tuviste alguna conversación con él para que le genere algún ataque de enojo, de furia? No, no, no. No suelo mediar palabras mucho con los pasajeros, porque por ahí puede incomodarlos. Y no, no, esa noche no medie palabras con ellos directamente. Hablaban entre ellos, sí, pero no le presté mucha atención. Bien, ¿y no le habías dicho el importe del viaje, ni siquiera nada? No, no, porque aparentemente iban a seguir con el recorrido hacia otro lugar, aparentemente. ¿Qué recordás del momento del ataque? Recuerdo muy poco, o sea, las imágenes nomás, cuando siento el contacto del cuchillo en mi zona de mi cuello, empecé a pelear, abrí la puerta, mientras seguía sintiéndolo, sentía golpes, no sentía ninguna herida, pero iba sintiendo los golpes, salgo del taxi corriendo sobre la ruta 28 que va hacia Tanti, a la altura de la primera colonia bancaria. Cuando cruzo la ruta me encuentro con un hombre que me socorre, y bueno, ahí varias personas salieron a socorrer. Gracias a Dios actuaron rápido, y justo sobre la ruta venía un patrullero de la policía que pudo socorrerme, y de ahí me trasladaron al domingo funes. ¿Qué se sabe de esta gente que además te robó el auto, no? Se llevaron el auto con todas las pertenencias, y yo no sé mucho, lo único que sé es que son oriundos de Rosario, es lo único que sé, eso se está encargando mi abogado. Bien, bien. Con respecto al trabajo que se te tuvo que realizar, vemos varias heridas que tuviste, ¿qué es lo que hicieron ahí en el tratamiento? Sí, hubo muchas suturas en la parte de la cara, cuello, no fue de gravedad, pero sí llegó a la parte subcutánea. En la parte del hombro sí tuvieron que operar, tuvieron que abrir más la herida para hacer costuras internas, por cuestión de poder haber un desagrado en los vasos de los músculos. Cerraron, y después en mi mano tuve cortes en la zona superior, me cortaron dos tendones, así que tuvieron que hacer operación de tendón también. Y bueno, en todo este momento también el acompañamiento de la familia, me imagino, la importancia, y bueno, para que hoy puedas estar bien. No, la familia es muy importante, muy importante. Mi mujer, Micaela, y mi mamá Claudia estuvieron en todo momento. En todo momento, gracias a Dios, se pusieron a la situación al hombro. Bien, buenísimo. Roxana, te escuchamos. Queremos que le preguntes a Víctor, porque estamos viendo, prácticamente han hecho una carnicería sobre su cuerpo, lo han atacado con una hazaña increíble. Él le dio la sensación de que esta pareja de rosarinos, estaban drogados, porque si no, no se puede explicar por qué lo atacan de esta manera. Sí, Roxana, justamente era lo que estábamos conversando antes de empezar el móvil. ¿Si te dio alguna sensación en algún momento de que esta gente estuviera bajo efectos de alcohol, de drogas, porque fue realmente un ataque increíble que te hizo? No, no sentí que estuviera en ningún estado, porque por ahí, qué sé yo, en el alcohol se puede sentir un poquito el olor, pero sobre drogas, no, no lo sentí raro en ningún momento, para nada. Hasta en el momento que se subieron, una conversación cordial, mirá, necesitamos ir, podemos subir, no, sí, digo, no hay problema, suba. No, realmente no. ¿Ellos en ningún momento te dieron la impresión de ser gente que tenía algún problema, de que fueran violentos? Nada, absolutamente ningún signo de violencia. Absolutamente nada. Totalmente inesperado. No, inesperado, inesperado, realmente yo no lo esperaba, por eso estaba de esa forma tan indefensa, porque no creía que esa gente fuera capaz de hacer eso. Bueno, dale, cierra el paso. Un ataque totalmente inesperado. Inesperado. Increíble. Bueno, hasta ahí la palabra, entonces, Roxana Petet, es impresionante y muy difícil de comprender, lo hablábamos con él hace unos minutos, es muy difícil de comprender el ataque de esta gente de Rosario, que se les cruzó por la cabeza, en el momento de sacar una navaja y realizar este ataque a mansalva de una manera tan brutal. Afortunadamente, Víctor se encuentra bien, está acá con nosotros conversando, va a tener un tiempo de recuperación, más teniendo en cuenta su brazo, que vos trabajás con esto, así que desde ya te agradecemos por habernos recibido. No, gracias a ustedes por la nota, y bueno, saludo al equipo y a la audiencia. Seguimos con ustedes desde Estudio Roxana.